Amigos Insecos Yo no fui, yo no fui, dijo el abejorro y tenía merengue en el gorro Amigos Insecos, tenemos reunión, ¿quién se ha comido la tartaleta? Yo no fui, yo no fui, dijo la mariquita y tenía miel en toda la boquita Yo no fui, yo no fui, dijo la araña y tenía azúcar en las pestañas Yo no fui, yo no fui, dijo la lombriz y tenía natillas en la nariz Yo no fui, yo no fui, dijo el mosquito y tenía canela hasta en los ojitos Yo no fui, yo no fui, dijo el abejorro y tenía merengue en el gorro